Hola a todos, bueno el vídeo de hoy es un vídeo de últimas compras y productos recibidos hay aquí un popurri bastante grande, así que como va a ser bastante largo aunque tengo ahí la cosa de que como hay productos que todavía no he utilizado simplemente os voy a decir, me he comprado esto, espero no enrollarme mucho en fin, vamos allá con el vídeo Bueno, voy a comenzar con el último pedido a Primor he pedido para reponer el corrector de Fit Me de Maybelline el tono que yo utilizo es el 15 es un corrector que para diario me gusta muchísimo tiene una cobertura bastante aceptable y sobre todo por el precio, que es bastante económico y para el día a día me parece ideal venga, sí, rapidito repongo mi colonia favorita, mi perfume favorito es Fleur de Figuer de Royer Galet bueno, lo voy a sacar de aquí porque si no con el brillo no lo vais a ver para mí es mi olor favorito en cuanto a un perfume no sé cuántos llevaré ya, como cuatro o algo así son fragancias muy especiales las de Roger Galet no son las típicas comerciales y esta, bueno, pues es flor de higo y me encanta como huele os he hablado tantísimo de ella que tampoco me voy a enrollar más oledla si queréis, huele súper bien y lo bueno es que tampoco es un perfume carísimo o sea que para que sea mi perfume es genial acabé mi Unique One y vi este y digo, bueno, voy a probarlo a ver qué tal es, como veis es azul bueno, lo que es la caja es azul y es el de flor de loto que me imagino que huele a flor de loto vamos a ver porque todavía ni lo he abierto pues sí, tiene un olor diferente al Unique One y bueno, sabéis que este es un producto súper súper completo que viene muy bien para proteger el pelo del calor como protector térmico repara, da brillo, controla el encrespamiento aporta sedosidad al pelo lo protege de los filtros solares bueno, de los UVA y los UVB facilita el peinado y el planchado desenreda hace que el peinado dure más ayuda a prevenir las puntas abiertas y aporta cuerpo en fin, es un producto que llevo utilizando muchísimos años casi siempre utilizo el rojo aunque también cuando salió la versión esta veraniega con olor a cócola utilicé y es un producto pues eso que siempre tengo o en el baño o en la bolsa del gimnasio siempre va conmigo repito con el gel de edad esto creo que ya os lo enseñé os hice un poco un spoiler en un vídeo me gusta muchísimo para mi tipo de piel que es una piel sensible y en fin, este es de vainilla y nueces o algo así, de macadamia me parece he ido acabando bastante esos esmaltes rojos o todavía no los he acabado pero están ahí a punto de morir y me pude la ansia y me he cogido este de Essie no es el que llevo puesto el que llevo puesto como veis es un tono un poco más cereza este es más rojo rojo y se llama Really Red que no sé si lo vais a ver pero os lo dejo en la caja de información en el curso de automaquillaje y autopeinado que doy con Irene Bañón bueno, ella recomienda un montón de productos capilares entre ellos por ejemplo el Unique One es uno de los que recomienda y luego dependiendo del tipo de pelo de cada asistente al curso pues va haciendo recomendaciones hizo una recomendación y yo me quedé ahí con la copla de esto me parece una pasada y lo venden en Primor es Candy Dry Oil Ultimate Feast Control bueno, es este producto de aquí os dejo el enlace, ¿vale? porque es un poco raro y es un spray de acabado es como un aceite por lo que hidrata muchísimo el pelo que yo por ejemplo lo tengo súper seco al tenerlo decolorado lo hidrata mucho y hace también como que se defina un poco más el peinado es como un spray de acabado pero oleoso que no quiere decir que aporte grasa entonces cuando te haces unas ondas o algo así las terminas de definir con esto y es que, no sé es impresionante no había probado nunca una cosa así y la pedí a Primor también bueno, os digo con otras cosas de Brasil y belleza he renovado mi champú de Abril Etnatur que desde os hablé os he dicho que ha sido como para mí el descubrimiento de este año para uso continuado y he cogido el más grande que hay porque para mí es de verdad o sea el mejor champú que he probado hasta la fecha entonces me mandaron el kit de champú mascarilla y demás y es que de verdad que lo que más me gusta es el champú porque el propio champú ya lleva tratamiento y entonces te lo dejas como unos 5 minutos y te deja el pelo súper súper suave realmente lo notas reparado y yo pues bueno muchas veces cuando me conoce la gente en persona me dice para tener el pelo así te lo tienes que cuidar un montón digo pues sí la verdad es que sí que me pongo mil cosas me hago un montón de tratamientos casi todos los meses o cada dos meses me hago un tratamiento específico reparador pero bueno este champú ya os digo que para mí ha sido el descubrimiento del año pasado y pues ya directamente ¿cuánto tiene esto? un litro o algo así efectivamente un litrazo para que me dure mucho tiempo de Sephora os enseño dos productos primero el labial bueno han sacado nuevos tonos de los me saldrá de los lip stain que no han llegado todos los que sacaron en Estados Unidos como siempre pasa pero bueno han traído muchos y este en concreto es el 17 y es el que llevo puesto como veis es un rojo no muy intenso es un poco apagado yo cuando me hice el swatch para probarlo me pareció como un rojo teja luego en el labio tiene como también algún subtono más rosadito pero es apagado me encanta porque no es un rojo súper súper intenso y me parece bastante cómodo como para el día a día cuando te apetece llevar un labial rojo y aparte la textura de los lip stain me encanta tenía muchas ganas de probar productos bueno faciales de Kat Von D aparte de los del contorneado y todo esto todavía tengo pendiente probar la base de maquillaje que no la he probado todavía pero como tengo muchas pues las voy acabando pero el corrector sí que me hice con él el Lock Fit y en concreto el tono que yo cogí es el Light 11 Neutral y bueno la verdad es que es una pasada tiene muchísima cobertura pero me sorprende porque generalmente en este formato cuando tienen mucha cobertura suelen ser súper densos y dejan bastante residuo lo que son las líneas de expresión y demás y este no sí que me parece que tiene una textura bastante densa pero se funde fenomenal con la piel y luego sellándolo un poquito con polvo suelto que para mí es un paso imprescindible pues la verdad es que queda muy bien no sé me gustaría que me comentaseis si habéis utilizado este producto o la base de maquillaje es cierto que no son baratos porque Kat Von D en general la línea no es nada económica pero me ha sorprendido me ha sorprendido mucho y creo que tengo ahí como una barrera con la base porque me da la sensación de que va a ser muy densa y demasiado cubriente pero después de haber probado esta textura tengo ganas de probar la base de maquillaje también como novedad aquí viene un producto que fui a la presentación el otro día me pareció impresionante os lo conté por Instagram Stories y ahora os voy a hacer también una demostración para que veáis como es es una mascarilla magnética de Dr. Brand y me quedé alucinada la verdad es que me ha parecido impresionante y por eso quería mencionárosla aquí pero antes de nada deciros que cuesta 75 euros o sea económica no es es una mascarilla que está hecha a base de minerales como veis en la foto es una mascarilla que se queda oscura y sobre todo la novedad que tiene que yo esto no lo había visto en mi vida y me encantan estas cosas como yo digo de I más D pues es que se retira con un imán ya os digo ahora os estaré poniendo una imagen por ahí algo de eso que lo voy a grabar ahora después y es súper curiosa porque lo que hace es que tú te la dejas 5 minutos después la retiras con el imán ves como se va levantando toda la mascarilla con el imán es una pasada es que es súper súper curioso y después o sea es como un 2 en 1 porque esa mascarilla lo que hace es purificar la piel la que sería de minerales y después deja como una capa oleosa en la piel pero esa sensación oleosa no es como un aceite denso que te vaya a aportar grasa y demás para nada es una sensación como de aceites prensados o sea que no aporta un exceso de grasa la piel entonces tiene ahí la combinación de purificar y también hidratar es como una mascarilla 2 en 1 entonces si lo pensamos de esa manera decimos bueno pues sí nos saldría 37 euros cada mascarilla una mascarilla purificante 37 euros una mascarilla nutritiva 37 euros dices bueno pues dos mascarillas 2 en 1 75 euros más o menos que no he hecho la cuenta exacta pero bueno me entendéis entonces bueno me ha parecido súper súper curiosa nos dijeron para que os hagáis también a la idea que si la utilizas dos veces en semana una capa finita que no hace falta que sea tan densa como la de la foto aquí como que se han pasado tres pueblos de gástame y compra más no porque si pones una capa bastante finita dos veces a la semana te dura unos tres meses aproximadamente entonces bueno esa es la información que os puedo facilitar pero es curiosa o no es curiosa a mí o sea yo me quedé alucinada me hice la muestra vamos me puse la mascarilla en el día de la presentación y me maquillaron después y he de decir que no me salieron brillos a lo largo del día porque yo tenía ese miedo de decir bueno me noto la piel bastante bastante hidratada con esta segunda capa de mascarilla que lo que hice también fue aprovechar para hacerme ahí un masajito relajante y demás porque huele fenomenal y eso que no tiene perfume pero huele fenomenal y ya os digo que después a la hora de maquillarme no me salieron brillos a lo largo del día y aún así pues es una mascarilla que yo por ejemplo no creo que en mi día a día la vaya a utilizar por la mañana va a utilizar seguramente por la noche y quedarme con esa sensación de hidratación en la piel bueno tengo aquí tres cosillas de MAC pero realmente es para enseñaros un poco lo que utilizo y bueno hay un producto que si que os quiero hablar un poco más en profundidad un limpiador de pinceles de MAC que siempre os lo digo gasto como dos al mes y bueno ya que tenía aquí la compra pues pues os lo enseño de hecho tengo aquí un acabado y uno nuevo tenía muchas ganas de probar el tónico de MAC este que viene así en este formato el Marine Bright Formula Acudisant no pueden ser más largos los nombres de MAC no, no pueden es un producto sobre todo para refrescar la piel es una loción en spray es una loción súper suave nos aporta muchísima luminosidad a la piel nos deja una textura bastante hidratante para poder maquillar después y bueno como sabéis que a mi me gusta tanto jugar con texturas y con las bases de maquillaje y demás pues como que nos deja una capa de agua sobre la piel que nos permite trabajar hasta el momento del sellado que digo yo siempre nos va a permitir el poder jugar con las bases de maquillaje que se controle el agua y el aceite en la piel ya os digo que tenía ganas de probarlo no solamente como tónico como tratamiento sino pues eso para mientras voy maquillando también poder seguir modificando esas texturas os voy a decir más o menos lo que dice la página de MAC que hace este tónico minimiza las manchas es que lo estoy leyendo en inglés así que aquí es cuando empiezo a hablar como si fuese tonta minimiza las manchas oscuras que están producidas por los rayos uva deja la piel muchísimo más suave y uniforme hidrata aspecto digamos más suave aporta luminosidad brillo bueno brillo y luminosidad y todas estas cosas y es para todo tipo de pieles en fin bueno es un producto que ya os digo tenía muchas ganas de probar casi todo lo que he probado de esta línea de Lightful de MAC me ha parecido buenísimo así que nada otro juguetito porque yo más que tratamiento lo llamo juguetitos y por último repuse también el Fix Plus de MAC Fix Plus este lo utilizo muchísimo tanto para trabajar como en los cursos para sellar el maquillaje y demás pero aquí es donde voy a hacer el inciso y lo voy a comparar con los fijadores de Urban Decay bueno este en concreto es para controlar el exceso de brillo este con el tapón que veis así que es gris es específico como para pieles de mixtas a grasas pero aunque parezcan dos fijadores del maquillaje realmente son dos productos bastante diferentes entonces os voy a contar un poco mi opinión y los usos que le doy el Fix Plus siempre se ha conocido eso como un fijador de maquillaje yo siempre he utilizado como eso pero también es un producto que puedo ir utilizando a lo largo de todos los pasos del maquillaje por ejemplo un maquillaje de novia que quiero que me aguante muchísimas horas obviamente lo voy utilizando como entre capa y capa de maquillaje entonces yo a lo mejor pues preparo la piel con los preparadores aplico la base de maquillaje con los correctores y aplico el Fix Plus pasa los ojos lo que sea bueno yo sigo haciendo el maquillaje y empiezo a sellar ¿no? sello ciertas zonas y vuelvo a aplicar el Fix Plus ¿qué pasa? que me va manteniendo la capa de agua de la piel porque no solamente es un fijador del maquillaje sino que nos va como devolviendo todo el rato la hidratación en la piel que es un poco por eso también quería probar otro producto para ver un poco las diferencias que encuentro pero realmente sé que el otro solo me va a aportar agua y este también me va a aportar fijación sigo maquillando aplico colorete tal y ¿qué pasa? que yo pienso bueno yo ya he aplicado el fijador que sería como el paso final y estoy poniendo colorete encima y puedo seguir trabajándolo muy bien o sea no sé realmente qué tipo de formulación tiene para que me permita perfectamente trabajar producto sobre producto o sea es impresionante ¿no? entonces yo lo voy utilizando varias veces a lo largo del maquillaje y luego ya como toque final digamos por otro lado los fijadores de Urban Decay realmente los definen como si fuese una laca para el rostro son libres de aceites y demás lo definen como una laca para el rostro por lo tanto sí que es más bien un fijador y además nos promete que nos aguanta el maquillaje no sé son 14 o 16 horas no lo pone por aquí pero bueno lo leí en la página web y es como perdóname yo estoy 8 horas maquillada como mucho este yo lo reservaría casi para ocasiones más especiales aunque sí que realmente queremos que nos dure más el maquillaje es un fijador que es una pasada y además nos modifica un poco la textura de la piel también porque visualmente hace como el poro más reducido nos sella pero sin dejarnos esa esa sensación de maquillaje empolvado o sea que se queda como bastante fresco en la piel en fin son dos productos diferentes los dos son para sellar y si me decís uno u otro yo uso los dos mirad este producto me lo mandaron de Primor junto con otros con otros productos de esta firma de la firma Evoluderm pero quería aprovechar y utilizar este y que veamos juntos que tal funciona es un champú en seco y esta es una firma nueva que ha entrado ahora en Primor y sobre todo es como súper hidratante hay mascarilla hidratante mascarilla de manos crema facial es una línea muy completa pero como todavía no voy a empezar a utilizarla porque tengo otros productos en uso pues bueno el día que empiece a utilizarla os hablaré de ello más en profundidad pero el champú en seco lo quería probar porque como veis se me abre el flequillo no es que tenga el pelo sucio pero pues sí no me he peinado mucho hoy y ahí está sí que me lo lavé ayer o sea que ya de un día para otro lo puedo probar y quería ver qué tal es la textura o sea esta es mi manera de probar un champú en seco lo pongo y luego le meto caña y en la raíz huele súper bien no me huele a no sé no me huele a perfume lo cual me gusta porque a veces te pones tu perfume luego te pones el champú en seco y dices vale adiós perfume ha desaparecido con el olor del champú pero huele a limpito pues la textura está muy bien en comparación con los otros que he probado que suelen dar como mucho volumen este deja el pelo bastante sedoso creo que lo que más me gusta es el olor pero sí está muy bien porque no apelmaza lo que no os puedo decir con estos productos es si deja el pelo blanco porque ya lo tengo blanco sigo con otro producto he comprado bueno este lo repongo porque casi siempre lo llevo en el maletín bueno es el el Sevium no se ve nada tengo que hacer así porque con tanta luz no se ve nada es el Sevium Matte Control de Bioderma y este lo utilizo en algunas ocasiones como prebase de maquillaje para una piel que suele ser más bien grasa entonces me controla bastante los brillos lo utilizo junto con el tratamiento y luego ya introduzco las prebases la base de maquillaje y demás y siempre me ha funcionado muy bien incluso en mi misma pues temporadas que he tenido poro más dilatado o que pues por un cambio hormonal o lo que sea he tenido la piel más grasa lo utilizo por la noche como tratamiento y es un producto que me gusta muchísimo y ya por último de Garnier bueno este es el agua micelar que yo utilizo pero mirad que formato más cookie es el que utilizo para trabajar específico porque para mi misma utilizo la de Sephora que es la que más me gusta para desmaquillar pero esta es la que utilizo para trabajar porque no a todo el mundo le va bien la de Sephora hay gente como que le escuece un poco y demás entonces yo me curo en salud y utilizo esta de Garnier sobre todo la del taponcito rosa que va fenomenal para todo tipo de pieles y es súper suave y súper agradable entonces yo generalmente antes de maquillar hago la limpieza con Foreo y demás y después me gusta retirar el exceso con este agua micelar se queda la piel increíble y quería enseñaros que han sacado el formato del gel micelar yo todavía no lo he probado ya os digo es un producto de últimas compras y productos recibidos no lo he probado pero sí que cuando salió el gel micelar de Sephora me lo compré y lo tengo entero porque no me gusta entonces no sé si este me gustará yo creo que los jabones tienen una textura y las aguas micelares otras y fusionarlo a mí no me va y bueno nada más hasta aquí el vídeo de hoy con últimas compras y productos recibidos ya sabéis que próximamente pues os iré contando tanto en redes sociales como en vídeos pues si voy probando los productos así que me parecen tenéis mis redes sociales o la caja de información por si todavía no me seguís por allí que también suelo hacer bastantes reviews a veces de recibo un producto y digo no no voy a grabar un vídeo solamente para esto os lo cuento por aquí en escrito y a veces también por el instastories pues cuando hago algo interesante que no suele ser muy a menudo pues también os lo cuento tenéis también en la caja de información el enlace a los cursos que hemos ampliado plazas por toda España hasta el mes de abril respetando ahí la semana santa porque ni me vais a aguantar vosotras ni no sé yo creo que también mereceré un descansillo en esos días y por último recordaros también que si queréis estar al tanto de los vídeos que voy subiendo tenéis que darle a la campanita porque por lo visto Youtube está haciendo de las suyas y si no le das a la campanita es posible que te desuscriba automáticamente de los canales que tú quieres seguir así que yo según me he enterado de eso pues he ido a mis youtubers favoritos y favoritas y he ido dándole a la campanita entonces ahora cada vez que suben un vídeo me avisa lo cual está bastante bien también y ya está me dejo de líos espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo chao